A ver compañeros, si vamos a segunda vuelta, se van a unir, ¿sabes qué? El viejo y mierda este, disculpenme la expresión de la palabra, pero el decrépito este se va a alzar con todo. Y no se olviden que en las ciudades nos van a hacer bolsa. O sea que sí o sí, las provincias tienen que salvarse. Y eso que nos sirva a todos, autoridades, presidente, vicepresidente, a todos, que sí nos estamos equivocando. Porque hoy, y mucha gente ha dicho que funcionarios públicos estaban como, y también yo he visto funcionarios públicos, no generalizando lógicamente, con su cintita ocultándose, que estaban jefes de recinto o jefes de mesa. ¿Hasta cuándo vamos a seguir que en nuestras filas sigan gente de la derecha, compañeros? Y gente que estamos años en el instrumento, los militantes, por convicción, no pasan naranjas. Hay muchas cosas que ahora sí yo creo que sirve ahorita para que, yo creo que ahorita el presidente y el vicepresidente y todos los ministros están haciendo un análisis crudo de todo esto. Imagínense, 45.3 a 38.2, no llegamos al 10%. O sea, tenemos que esperar que las provincias, o sea, imagínense, en las ciudades no conseguimos. La Argentina les le ha dado palo a la comunidad ciudadana. Pero mí así, o sea, seamos reales, seamos objetivos, seamos pensantes, seamos analíticos de una vez por todas y veamos dónde nos estamos equivocando. Ha aparecido una horda de gente que se arrima a los candidatos solamente para aparecer y para hacer un monte de cosas, ¿no? Y, ¿qué hacen? Nada, solamente buscan cargos, buscan puestitos y parece que sabes que los candidatos se agarran de esa gente y la gente de Antigua a la miércoles. ¿Cuánta gente han escuchado quejándose que no son tomados en cuenta y que la gente nueva, que recién entrado ahora, están arriba, están con Andrónico, están con, 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 con qué candidatos. He visto mucha gente de Chiquín, son. Hasta con la hermana del vicepresidente están posando en fotografías. O sea, han aparecido de la nada y ahora son todo. Entonces, hay un mismo, discúlpeme, hay un mismo empute de la gente, o sea, de la gente del militante por convicción. Si eso no se ve, yo no sé, sinceramente, hermano. Y el voto de Mesa, hacia Mesa, no es porque Mesa se merece, es el empute que hay de mucha gente. Porque no se ha dado también oportunidad a mucha gente profesional realmente, a muchas otras personas no se les ha dado la oportunidad. Y sigue el mismo círculo, se dan cuenta, sigue el mismo círculo, yo sé que estás ahí, Clau, y es bueno que tú puedas escuchar y también hacer llegar. ¿Sigue el mismo círculo dando la vuelta? ¿No? Y no hay oportunidad para el resto de las personas. No. Es que tenemos que abrir, tenemos que abrir. Seguimos así, ¿dónde llegamos? Seamos realistas y analicemos un poco, ¿no? Y sabes que en la segunda vuelta, les digo sinceramente, nos refunden. Nos van a refundir, porque el viejo decrépito, con certeza, ya se debe estar armando juntuchas por un lado y por el otro. Disculpenme el léxico, pero es que ya uno es histérica. Pucha, toditos, son días fíos que sin dormir estoy en redes, fíos, como ya no sé cuántos grupos más, cómo hacer, con cuántos más. Por el amor de Dios, yo he dicho desde el 2013, redes, redes, nunca nadie ha hecho caso. Entonces, recién al final comienzan, sí, redes, redes, no es así. Seamos críticos, constructivos y lleguemos a una conclusión. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?